Hola si, disculpame, ¿tienes una pez? Si Hola, ¿qué tal? ¿Tienes una pez? Si Excuse me, do you have a pez? Si Thank you ¿Vos sit there a pez? Si ¿Tienes una co? ¿Tienes una co? Una conocidísima Refrescante ¿Tienes una co? Si ¿Tienes una co? ¿Tienes una co? Si Si